Pienso que es fundamental lo que se hizo el torno pasado, por ahí pienso que no fue culpa de nosotros que hubiéramos descendido, pero ya este es una nueva oportunidad y trataré de aprovechar las gracias. La buena labor que he tenido durante la pretemporada, por ahí que me he preparado mejor, por ahí el torno pasado, bien ustedes sabían que venía de un torneo allá en Colombia y no tuve descanso y no tuve una buena pretemporada. Wilberto, bueno, histórico el triunfo ayer, Gallos Blancos nunca había ganado en Ciudad Universitaria y aparte te vuelves en la figura del partido, de este triunfo. Sí, pienso que es importante lo que hicimos todos ayer, hicimos las cosas bien, lo que el próximo ha indicado durante la semana y eso es lo que hicimos ayer. ¿Va a ser más importante, no? Sí, sí, pienso que sí, como te digo, ahora tratar el día miércoles de hacer respetar la casa y sumar los tres puntos. No, pienso que es importante lo que se hizo ayer, independientemente de los dos goles, lo importante fue que sumamos tres puntos y ahí vamos. ¿Va a ser de peligro la luz, la pared y esto? Sí, pienso que por ahí nos entendemos mejor, ir partido tras partido y demostrarlo los fines de más. Lo que no, siempre, no como delantero, siempre donde quiere jugar, siempre quiere hacer goles y él es un buen complemento que por ahí tiene muy bien pie y que obliga a hacer las cosas mejor. Guilberto, hay consternación por el agradecimiento de Benítez, ¿no? Sí, pienso que es lamentable lo que le sucede a él, un auto de aliento para la familia y apoyándolo siempre. ¿Tú como extranjero, qué sentiste a esa noticia? Esta mañana cuando me levanto y prendo el tele y pongo la noticia, cuando me encuentro con una noticia esa es lamentable. Pienso que esperaría ya el día de mañana las acataciones que nos dé el profe y nosotros hacerla de la manera que he podido para sacar los tres puntos el día mismo. Pienso que el profe por ahí siempre nos dice que uno de los dos delanteros que se tira un poquito atrás y eso es lo que trata de hacer. ¿Soñabas que ibas a tener este inicio con Puglis? Pienso que había soñado siempre, como te digo, siempre uno como delantero siempre quiere marcar. Ayer se me dio la oportunidad de marcar tu gole y por ahí tuve el tercero y no lo pude hacer. Wilberto, ya sin la presión del descenso, ¿se van a enseñar inconscientes casos musicales, liderato y tru de gole? Por ahí nosotros vamos partido tras partido, con ganas de hacer las cosas bien. Como te digo, ya ahora estamos pensando en el día miércoles sacar los tres puntos y clasificar. Nosotros, como te digo, yo pienso primero ir partido tras partido y sumarlo el mayor punto de puntos que pueda y ya después pensar en otras cosas. Bueno, pues ¿cómo te sientes en este regreso al fútbol mexicano y todo eso? Y si no lo hagas, ¿te le ganas? No, bueno, los primeros sentimientos es felicidad. La verdad estoy muy contento de volver al fútbol mexicano. De un club como Querétaro, primero quiero agradecer a todos los directivos del club, a la gente que está acá. En estos pocos días que voy me han tratado muy bien y ser parte de este nuevo proyecto de Querétaro me hace estar muy contento, muy emocionado y con muchas ganas de representar bien la camiseta de Querétaro. Leandro, ¿por cuánto tiempo es tu contrato con Gallos Blancos? El contrato es un año, por un año, me vincula por un año, así que espero en este año, junto con todos mis compañeros, el cuerpo técnico y los directivos, hacer un buen torneo. ¿Qué está atrás de este proyecto, de la propuesta que te hiciste? Primero la seriedad, la verdad que es una seriedad bárbara, estuve hablando ayer con el directivo del club, con el dueño, tiene muchísimas expectativas en el club, en el equipo y con la seriedad que están empezando a trabajar y a moverse. Me lo han demostrado en estos pequeños días que estuve acá, así que muy feliz, muy feliz de ser parte de, como te dije, de este proyecto. Y que Querétaro estén los primeros puestos de fútbol mexicano, esa es la mentalidad tanto mía, como a todos mis compañeros, hablando con Nacho, que es el técnico, que toma las decisiones, vamos a ir viendo qué quiere de mí dentro de la cancha. Todavía es muy prematuro, llevo dos entrenamientos y bueno, ellos están en competencia. Estoy un poquito más atrasado, pero a medida que pasen los entrenamientos y Nacho me conozca más, vamos a ir viendo qué es lo mejor para mí. He jugado todo el semestre pasado en Chile, así que no tengo ningún problema. Por los calendarios ya terminó antes el torneo nada más, pero descansé un poco y estuve entrenando ya en Argentina. Listo, ya hablé con el profe, hablé con Nacho, físicamente estoy bien, no tengo ningún problema, ni muscular, ni físico, así que ya estoy entrenando a la par de mis compañeros. Solo resta, bueno, siempre firmé el contrato, que se registre y poneme las órdenes de Nacho, como cuando él me llamó a la Argentina y estoy hablando con él. Lo único que le prometí es trabajar por experiencia y estar a disposición de él cuanto antes. Así que creo que después, yo me fui en el 2007, son seis años que han pasado otra etapa completamente diferente, tanto en mi vida personal como en mi vida futbolística. Así que espero poder aportar lo mío de donde esté, de donde pueda. ¿Cómo tomas ese nuevo reto aquí en nuestro país? Bien, bien, bien. Por eso creo que mi carrera ha sido con constantes desafíos, con los clubes que estuve. Este es uno más. Así que estoy con muchísimas ganas de este nuevo desafío que se me presenta a mis 30 años. He leído algunos periódicos que es una revancha, o en algunos lados una revancha para mí es un club mexicano. Estuve un año en Monterrey, me ha ido muy bien, tengo el cariño de toda la gente del club de Monterrey. He sido el goleador del equipo en ese año y me ha ido muy bien. Solamente que era muy chico, uno tiene ambiciones, uno en su vida toma decisiones y pasa por ahí. Creo que no es una revancha, sino una vuelta al fútbol mexicano y ojalá que sea mucho mejor de la que me estuve ese año. ¿Justo ahora intentan la... ¿Ese equipo te hubiera gustado estar en la cancha? O sea, me hubiera gustado justo poder participar, o sea que es Monterrey, pero estar en cuanto antes dentro de la cancha o estar a disposición del técnico. Lo más importante es ir despacio, es estar bien y a la hora de jugar estar preparado. A ver que he visto todo el partido, se ha hecho un... después de un mal comienzo en la primera fecha, se hace un gran partido. Yo creo que es la primera vez que se gana en Pumas, ¿no? Si no es un equipo, un rival muy duro. Y se ganó muy bien, con mucha autoridad, con mucho orden, con mucho criterio. Y eso es bárbaro. Es lo mejor para un jugador, es entrar a un equipo que esté ganando y no venir cuando el equipo está mal y te denominan como salvador o alguien. Así que lo vi ahí al plantel y al cuerpo técnico que está muy contento y es un comienzo, es un comienzo. Creo que hoy en el fútbol mundial está todo muy parejo y creo que Querétaro tiene un gran plantel como para estar peleando la... El primer objetivo es que es el crecimiento. Creo que si le hablas a cualquier jugador del mundo, quiere venir a jugar al fútbol mexicano. Bueno, cada vez hay más jugadores de jerarquía, que juegan muy bien, los equipos... Cada vez, bueno, enrayado ahora en el mundial de clubes, está descendiendo México a nivel mundial muchos equipos. Y cada vez jueguen los jugadores más importantes. Así que, bienvenido a ser. ¿Qué situación? Como jugador libre. Yo después que me fui de Boca Juniors me he ido con mi pase y bueno, llevo como jugador. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Solo por trámites de proceso, nada más. No hubo ningún problema, no pasó nada. Cuando se dio la posibilidad que Querétaro me quería, se arregló a los dos días. Y bueno, de ahí ahora es diferente a cuando yo estaba aquella vez que viajaba, se hacía los papeles acá, tuve que hacer los papeles allá con el consulado y tiene su proceso de día y que no se puede hacer nada. Leandro, ¿te unes a la constelación por la muerte de Benítez? Sí, la verdad es una pena hoy levantarse y ver esa noticia. Hoy hicimos la condolencia en el cantel y... Es un dolor muy grande para tanto para todos los jugadores, para él, para toda su familia. Creo que es una prueba más que nos da la vida, donde un día estamos acá, otro día ya no estamos. Por eso hay que aprovechar y disfrutar.